Inhalo profundo hasta que mis pulmones estén vastos, exhalo hasta que mis pulmones soliciten un reingreso, inhalo y exhalo, inhalo y desde afuera de mi dominio observo ese ritmo de respiración involuntario, tuyo, único, solo tu cuerpo sabe cuando necesita inhalar y cuando necesita exhalar, no lo gobiernes, solo sea un espectador, mientras inhalas y exhalas, mientras de tus brazos y piernas comienzan a nacer hilos de una textura parecida al algodón, que se van engrosando y penetrando el piso hasta el fondo, sin darte cuenta se han convertido en ramas y esas ramas han hecho raíces, te has convertido en un árbol, un hermoso pero inamovible árbol, dador de vida, creador de oxígeno, pero a lo lejos, a unos metros de ti, besa todos los seres, que son importantes para ti, y te gustaría poder correr con algunos, pero no puedes, porque eres un árbol, te gustaría conversar con algunos otros, pero no puedes, eres un árbol, inhala, exhala, y dimensiona la realidad, no te puedes mover, no te puedes comunicar, solo eres un árbol, sin embargo, tú quieres ser parte de esa imagen, de ese entorno, al punto del llanto, un gran trueno, anuncia una fuerte lluvia, y es ahí, cuando el árbol, da resguardo a su familia, cuando es tiempo de ser árbol, inhala, exhala, y siempre, ante todo, acepta lo que eres, antes que nada, namaste.